Primero vimos a Dwayne Johnson entrando en una selva para poder salir de un videojuego virtual. Después vimos a Dwayne Johnson sin una pierna, saltando de una grúa a un rascacielos a varios metros de distancia. Y ahora vemos a Dwayne Johnson cargando un avión con su mano. Este hombre puede hacer lo que quiera. Bueno, yo soy Once, Charlie Once, y hoy os voy a comentar la película de Fast and Furious, Hobbs y Shaw. Bueno, Luke Hobbs y The Car Show han vuelto, y han vuelto como la mejor peor pareja de todo Fast and Furious. Y esta vez nuestra pareja tendrá que enfrentarse a Princeton, un humano mejorado, básicamente un robot que amenaza con mostrar un virus que podría acabar con toda la población. Fast and Furious Hobbs y Shaw es una película que, sinceramente, es muy disfrutable. Yo a esta clase de películas no le pido más que entretener, que disfrutar y que pasar dos horas en la butaca del cine no pensando en otra cosa que pensando, me estoy divirtiendo, me lo estoy pasando bien. Y antes que nada, para comentar las cosas buenas, prefiero comentar antes las cosas malas para poder decir lo mucho que he disfrutado esta película. Mira, como cosas malas quería comentar, aunque es una cosa pequeña, porque tampoco influye mucho en la historia, son los flashbacks. Tenemos dos flashbacks, de hecho son algo pequeño, que tampoco influye nada en la película, pero los flashbacks me dieron igual, súper innecesarios, punto. Segundo punto, el romance entre Luke Hobbs y la hermana de Shaw, los sentís muy forzados como, hay que meter un romance. O sea, creo que fue con plan, tenemos que meter un romance, ¿a quién lo metemos? ¿Qué personaje tenemos para hacer un romance? Si Shaw es la hermana, pues este mismo. Es un romance muy... el romance no me gustó, tengo que decirlo, que o sea, no es algo que yo diga, ¡oh! Madre mía, la película baja por eso, no, pero es un romance que no me gusta y que no lo apoyo. También, tengo un problema con Eisa González, o sea, el problema de la película, el problema de Eisa González, es que la película me ha esperado, me gusta mucho de ella. Veíamos a Eisa González en todos los porters, en todos los trailers, en todo material promocional, y yo esperaba que Eisa González iba a ser en plan, coño, sale en el póster con los protagonistas, digo, joder, Eisa González tendrá su papel importante y la veremos como una de las protagonismas, como una de las protagonistas. Sale 3, 4 minutos en la película. Hace, podríamos decir que hace una cosa importante, pero como que la película me dio expectativas a esperar mucho de ella. También, Bridgestone, el villano, no... o sea, me gusta el villano, pero he escuchado decir de los mejores villanos de la saga de Fast and Furious, ese hombre es pura dinamita, y para mí, no me transmite nada más. Es a Idris Elba, haciendo un papel de hombre mejorado como robot, luchando como dice él, el Superman negro. Es ver a él usando una moto, saltando, tirando bombas, pegando, literalmente ese es un villano normalillo. Después de eso quiero comentar las cosas buenas, y hay dos cosas, perdón, tres cosas que la película maneja a la perfección. La relación entre nuestros dos protagonistas, gloria pura. La secena de acción, gloria pura. Y la comedia, gloria pura. Esos tres toques lo hace sumamente a la perfección. Y lo tengo que decir con corazón en mano, que me estaba riendo, me estaba emocionando cada diez minutos debido a la comedia, la secena de acción, porque es una película que no te va a dejar de respirar de lo mucho que te lo estás pasando, de lo bien que te lo estás pasando, y lo mucho que te estás debilitiendo. Ya puede ser por la comedia, por las escenas estúpidas de acción, porque esta película de Fanfare y las últimas son películas estúpidas, hay que admitirlo, porque son cosas que... Literalmente es a la cara, como en plan decir, no me lo creo, no es creíble, es falso, pero disfruto. Disfruto viendo, porque yo con esta película lo que entro es entrar a la sala, sentarme, disfrutar de la película y no olvidarme de nada. Podemos tener a Toretto saltando de edificio en edificio, a una pelia de carceleros en una cárcel y ahora podemos ver a la roca desde un camión y un avión agarrando una cadena. Es que vemos una escena, para que lo tontas y lo buenas que son estas películas, como Dwayne Johnson parte un cristal de un puñetazo, coge a un hombre de una moto y se lo lleva varios metros hasta reventarlo contra una pared. O sea, es que primero no podrías ni reventar el cristal de un puñetazo, literalmente. Es eso, es lo que esperamos en estas películas, es divertirnos. También la comedia, la comedia es sensacional. ¿Por qué? Porque son chistes muy buenos, chistes que no son forzados y tengo que reconocer que con todos los chistes mínimo me sacaron una sonrisa. Ya veremos las sorpresas que vais a ver, porque vais a tener un par de sorpresas mínimo que te van a hacer reír porque esto influye en la película, a reírte. También, por ejemplo, Luke Hobbs. Dwayne Johnson me sigue pareciendo un actor decente, o sea, que está ahí para ser, pero ya ha tomado su papel. Le pasa lo mismo que a Jason Staten ya han tomado su papel como actor de acción, de acción estúpida, de acción tonta y de ahí no se van a mover, no van a tener más papeles que resalten más. Por ejemplo, Jason Staten, el transportador, Crank, son películas de acción puro, que estupidez pura, que son cosas que jamás van a pasar y es por eso que ya han tomado su papel y yo estoy contento con eso. Vanessa Kirby me pareció una muy buena sorpresa. A la vez su trabajo en Misión Imposible 6 y aquí lo vuelvo a valorar. Sigo pensando que es una gran actriz, que es guapísima, estoy enamorado de Vanessa Kirby. Lo digo muy en serio. Y es que está aquí, tiene buenas escenas de acción, tiene buenas escenas, o sea, es un personaje que me agrada bastante. Pero para mí lo mejor de la película empieza a partir de que llegan a la casa de Hobbes. Cuando ponen el pie en esa isla, esto mejora mogollón. Antes de comentar ese tramo final, quiero comentar que tengo que reconocer que las escenas de acción son espectaculares, perfectas, y también tengo que reconocer que las escenas de habla son normales, pero son como en plan, como que te bajan listón, las escenas de, vamos, que tenemos pocas de charlas sin acción. Vamos, de hecho, hay una escena de acción que ellos están hablando y tú dices, una escena de charla con acción. Te la sacas completamente. Y se me ha olvidado comentarlo, eso es lo que estaba diciendo la relación de Hobbes y Sos son impresionantes. Pueden hacerse bromas que no le van a molestar, puede cagarse en la madre de uno que le da igual, se llaman gorditos, se llaman pequeños, se llaman flaquitos, se llaman de todo, que son en el fondo, aunque uno, aunque no lo quiera admitir, son amigos, se quieren y trabajan, y disfrutan trabajando juntos. Porque sí, porque eso es así. El tramo final. La familia de Hobbes en el tráiler me encantó y aquí me encanta. Es ver, a miles de hombres hawaianos sin camisetas, reventando a gente con palos, con sierras, con hachas, con cuchillos, con todo lo que se puede imaginar. Que no sea un arma de fuego, lo pueden tener y te van a patear con eso, literalmente. Es que es eso, es eso en descripción pura. Ver a un hombre gigante, súper músculo, o sea, me viven en la roca, sin camiseta, con ese color de mano leche y con el arma que leemos en esta película, y me falta, me falta isla para salir corriendo. En general, Fast and Furious Hobbes es una película muy entretenida, muy disfrutable, que lleva literalmente a la perfección. El tono entretenimiento y, sinceramente, una película súper entretenida, súper disfrutable y que no le pido nada más. Mi calificación final para Fast and Furious Hobbes y Sob es un 7.4. Pero bueno, sal la nota que os he visto como siempre que abajo en la descripción me puedes dejar que te ha parecido. Recuerda como siempre, dame la like, suscríbete, te da la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. En la descripción me dejas cuál es tu película favorita de Fast and Furious y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ya cuídense, chavales!